SILENCIO 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 Cuando me mira ella ni respira Tirando dolar tirando lempira Te tiro en la cama dame tu cosita Hago que tu caracol haga sopita Tirando dolar tirando lempira Tirando dolar tirando lempira Tirando dolar tirando lempira Tirando dolar tirando lempira Mira Ven acá te quiero conocer Quiero ver si tu aguantas con el coronel Tengo un poco fe todo lo que quieres ser Chipeo mi dedo todo esta en mi poder Pasaportes y visa Botellas y islas Soy el cura de la misa Cuando me ves es persina se inca Después le parto la biblia La cu-ta-buta Con la cabeza ella se desnuca Como la disfruta Le saco vino a la uva Cuando se monta mi escoba como bruja Le pongo el machete en la falda Besando tu-tu-falsa Ya está tan mojada Que me rebalé y caí en tu naru Ya She came through the door She was wearing airpasta Thick brown chick man She looking for a monster Figure I could hit her with this dinosaur fossil And bust her Open like the tail on the lobster Oh I just wanna see if you can really let go Wonder how that accent sound when you moan Throwing money in the sky When I call you I'm ordering to go Yo Cuando me mira Ella ni respira Tirando dólar Tirando lempira Te tiro en la cama Dame tu cosita Hago que tu caracol Hague sopita Tirando dólar Tirando lempira Tirando dólar Tirando lempira Tirando dólar Tirando lempira Mira Puchica Dame las trigueñas Tú te quedas con las rubias A mí me gustan más las indias Que las rusias Latinas son mi lujuria Que me caiga el c*** como lluvia Cómo se mueve Pero no te desvele Ella te quita todo lo que tiene Pero yo tengo más de lo que ella aguanta No jodas se la llene She a bad senorita She never been to the states But when the f*** you feel freedom Swear to god every time I see her I be pouncing on her like a cheetah Trying to eat a zebra I'ma eat her Live while she drink a margarita I'ma give em mouth to mouth While the f*** have a seizure Fools saying that I caught the jungle fever But I stay getting cured by this fine F*** Latina Mira las estrellas como Galileo De la Lambo como seo Antes que te pisoteo Con la mano en el cuello Y te halo el cabello Pa' que mire el espejo como el útero Aguante lo golpeo Vaya pues Ya tu sabes lo que es Del momento que entre Tu señas de interés Yo te lleve al hotel Y te di la carne re Brinqué en tu pecera Y nadie es como un pe Salen Cuando me mira Ella ni respira Tirando dólar Tirando lempira Te tiro en la cama Dame tu cosita Hago que tu caracol Hague sopita Tirando dólar Tirando lempira Tirando dólar Tirando lempira Tirando dólar Tirando lempira Tirando dólar Tirando lempira Tecilla Sale Palazzo Gracias.